El gran poder que hace huir al demonio. Un testimonio impactante. Imagina un enfrentamiento entre una santa y el mismísimo demonio. Una lucha de poder, fe y terror. Hoy, les traemos la increíble historia de cómo Santa Teresa de Ávila, una de las figuras más veneradas del siglo XVI, venció al demonio con el poder del agua bendita. Santa Teresa de Ávila, reconocida religiosa, mística y doctora de la Iglesia, relató en sus memorias un secreto formidable, no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. Pero, ¿qué experiencias la llevaron a esta poderosa conclusión? Basado en su autobiografía, el libro de la vida, Santa Teresa relata. Todo comenzó en un oratorio, donde Teresa se encontraba en profunda oración. De repente, una abominable figura apareció a su lado izquierdo. Le miré especialmente la boca, escribió ella, porque me habló, y la tenía espantosa. Parecía que le salía una gran llama del cuerpo, que estaba toda clara, sin sombra. La criatura le susurró, bien te has librado de mis manos, más te tornaré a ellas, reveló la santa al inicio del capítulo 31 de su obra. Con el corazón latiendo rápidamente, Teresa hizo la señal de la cruz, y aunque el demonio desapareció, volvió una y otra vez. Desesperada, recordó que había agua bendita cerca. Dos veces me sucedió esto. Yo no sabía qué hacer. Tenía allí agua bendita y lo eché a aquella parte, y nunca más retornó. En otro momento, Santa Teresa contó que el demonio estuvo cinco horas atormentándola, con tan terribles dolores y desasosiego interior y exterior, que no sabía si podía soportar más. Las que estaban conmigo estaban espantadas y no sabían qué hacer ni yo cómo valerme. La santa admitió que sólo encontró alivio después de pedir agua bendita y arrojarla al lugar donde vio a un demonio cerca. Explicando este hecho se da a conocer su cita más famosa. Tras muchas ocasiones, tengo la experiencia de que no hay nada como el agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. De la cruz también huyen, más vuelven. Debe ser grande la virtud del agua bendita, señaló. Más tarde, aseguró que conoció la consolación del alma luego de tomar el agua, que le generó, como un deleite interior, que la confortaba. Esto no es un antojo, ni cosa que me ha acaecido sola una vez, sino muchas, y he mirado con gran advertencia. Digamos, es como si uno tuviese mucho calor y sed, y luego bebiese un jarro de agua fría, y sintiera un gran alivio. Considero que es una gran cosa todo lo que está ordenado por la iglesia, y me conforta mucho ver que tengan tanta fuerza aquellas palabras, que así se pongan en el agua, para que sea tan grande la diferencia con lo que no es bendito, continuó. Así es como Santa Teresa de Ávila, con fe inquebrantable y el poder del agua bendita, logró vencer al demonio. Una historia de valentía y espiritualidad que continúa inspirando a millones. La historia de Santa Teresa de Ávila nos enseña el inmenso poder de los sacramentales, como el agua bendita, en la lucha espiritual. Este relato nos recuerda que, en momentos de prueba y oscuridad, nuestra fe y las herramientas espirituales proporcionadas por la iglesia pueden ser nuestra mayor fortaleza y protección. Santa Teresa, ruega por nosotros. Santa Teresa, ruega por nosotros.